¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con la segunda parte de la exposición. Y si ustedes no tienen inconveniente, vamos a retomarlo de la presentación que preparé. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué es esto? ¿Ya la tienen a la vista? Sí, ya maestro. Bueno, muy bien. Entonces, la parte que tienen a la vista corresponde a esto que estábamos viendo, que es lo de las cargas probatorias, las cargas dinámicas, que fue, si no me equivoco, la última parte que vimos. Luego está el tema de las pruebas prohibidas. Y, bueno, como esta parte de las pruebas prohibidas, pues son aquellas en donde existen limitaciones legales, porque no se rinden las pruebas como debiera. Como ustedes saben, el tema de las pruebas prohibidas son, o ha tenido un desarrollo muy específico en la materia penal, por cuanto a que lo que se pretende es asegurar que se respeten los derechos de las personas. ¿Qué es lo de las pruebas prohibidas? Las pruebas prohibidas? ¿Qué es lo de las pruebas? 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 Y también como la idea de proteger a las personas de situaciones que implicaran un abuso por parte fundamentalmente de la autoridad, las que tienen a cabo la obligación de llevar a cabo las investigaciones. En la materia electoral, básicamente está referido en aquellas pruebas que se obtienen en violación a alguna disposición terminante de la ley, como por ejemplo ocurre con las filtraciones de comunicaciones que tienen un carácter privado. Entonces, recordemos que en estos casos solamente a través del consentimiento de la persona o si es la materia penal o alguna autorización judicial para realizar esta intervención es que se pueden obtener este tipo de pruebas. Se han presentado algunas pruebas que han implicado la vulneración de esta libertad, el carácter privado de las comunicaciones y se han desechado. Bueno, entonces, básicamente es esta cuestión. Hay la parte que corresponde a las pruebas y nuevas tecnologías, que era lo que les... me parece que veíamos la ocasión pasada. Lo que les decía de que, bueno, aunque tenemos un sistema taxativo o de números clausos en cuanto a las pruebas que pueden ser admitidas, prácticamente en la ley general del sistema de medios de impugnación se prevé un supuesto tan amplio como para exhibir cualquier tipo de prueba. Y es esta expresión que se contiene en el párrafo sexto del artículo 14 cuando se determina, se consideran pruebas técnicas, las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desarrollados sin necesidad de la ciencia que puedan ser desarrollados sin necesidad de peritos o instrumentos accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolverlo. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que se pretende acreditar identificando a las personas, lugares, las circunstancias, el modo y tiempo en que se reproduce la ciencia. Entonces, sobre todo pensemos, por ejemplo, el caso de, bueno, algo que ya ha tomado carta de naturalización que es muy común, que es toda esta cuestión de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en fin, alguna otra que surgiera por iniciativa de las propias personas, pues bueno, la forma de cómo ofrecerlas, pues no podríamos cerrarlo por precisamente lo novedoso, lo vertiginoso, cómo van evolucionando. Sin embargo, les debo decir que usualmente se ofrecen a través de las impresiones de pantalla o bien grabaciones en una memoria como son las USB, y de esa manera se aportan al juicio, concretamente el juicio de inconformidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Pues basta con que se ofrezca en un USB. ¿Qué hace el órgano jurisdiccional? Pues hace la revisión del material que se contiene en el USB. Digo, es una cuestión tan de buena fe que, por ejemplo, ustedes pueden acudir al órgano jurisdiccional y ofrecer un USB y señalar en su demanda. Se ofrece un USB con estas características, esta capacidad de memoria, por decir algo, una USB marca a data, CC, C080, no, más bien, a data, C008, diagonal, 16 gigas. Entonces, la cual contiene dos o tres carpetas, una correspondiente a videos, otra correspondiente a fotografías y otra correspondiente a documentos en el formato Word. Y las tres, la primera carpeta de los videos, son tres videos con una extensión de tantos gigas o lo que corresponda, y atañen a lo siguiente. Y entonces, que de acuerdo con el artículo 14, párrafo 6, al que ha dado lectura, aparece en el primer video, con una duración de tantos minutos, estas personas, en el lugar, el zócalo de la ciudad de Taxco de Alarcón, en el estado de Guerrero, y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. Bueno, una fila de 15 personas, tantas del sexo femenino, masculino, otras más, y están todas ellas con su credencial de lector en mano, en tal fecha, en un horario que va de tal a tal hora, la reproducción, etc. Bueno, a mí me parece que eso sería una cuestión donde más o menos estaríamos describiendo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues bueno, dicen, va la memoria, ni siquiera se precisan marca, ni la extensión, y contiene cuatro videos. ¿Y qué ha hecho la autoridad? Pues la autoridad, pues, ve, revisa cuál es el contenido, y si nosotros no precisamos el contenido y estas circunstancias de modo y tiempo y lugar, la autoridad lo va a hacer. Y, pues, va, hagan de cuenta, como dicen muchos, que han litigado. ¿La mejor demanda cuál es? La demanda que se parece a una sentencia. Entonces, no es tanto que ustedes hagan el trabajo de nosotros, de quienes realizan la función jurisdiccional, de quienes son proyectistas, de quienes son secretarios generales de acuerdo, quienes son jueces, juezas, magistradas o magistrados, sino que no dejemos las cosas a la buena de Dios, sino más bien hagamos el trabajo y precisemos. Pero bueno, aún no haciendo el trabajo que correspondería al jurídico del tribunal, al, este, al, digo, al jurídico del partido, al abogado, al abogado, yo entiendo que a veces el tiempo, pues, no nos da. De todos modos, el órgano jurisdiccional, ¿qué hace? Revisa las carpetas, revisa los archivos, los videos, las fotografías, y realiza descripciones. Y hace la relación con los hechos, eso sí lo tenemos que hacer, porque acuérdense que si la demanda no contiene hechos, ni siquiera tendríamos nosotros el beneficio de la suplencia, de la deficiencia de la demanda. Yo creo que si nos ponemos nosotros sensatamente a ver qué es el problema técnico que está en el fondo, diríamos, pues, vamos a suplir la deficiencia, no de la demanda, sino de la abogada y del abogado, ¿no? Entonces, este, mejor hagamos bien la chamba, y eso implica precisar estas circunstancias. Y, pues, más o menos es lo que les estaba diciendo. USB, un disco duro de un terabyte, o lo que sea, o tenemos las impresiones, etcétera. Acuérdense que si nos dedicamos al litigio, pues, bueno, tendremos que ser muy cuidadosos. Y yo, fíjense que he tenido, o tengo hasta la fecha, y los tenía cuando era secretario de Estudio y Cuenta, secretario instructor y magistrado, amigos que se dedicaban al litigio. Y los conocía porque, pues, bueno, regularmente cuando iban a los alegatos con las magistraturas, el magistrado Orozco o el magistrado Nava, yo como secretario de Estudio y Cuenta, o secretario instructor, pasaba a los alegatos, y entonces los conocía todos. Y algunos otros, después de haber sido magistrados, ajá, como nos dice Carlos Esteves, también se señalan las ligas de internet, si nosotros, por ejemplo, estamos ofreciendo algún video que ya se encuentra en YouTube, o alguna otra cuestión, por ejemplo, alguna página oficial. Recuerden que las páginas oficiales de los portales de internet se ha considerado que tienen un carácter de hechos notorios. Y entonces, pues, se precisa la liga, y, pues, de todos modos tendríamos que decir, bueno, la liga que te lleva, qué bueno que lo menciona, compañera, y además esa liga que, este, qué tiene, en qué consiste, igual haríamos la referencia a las circunstancias de modo, tipo y lugar, qué hechos se está probando, y qué es lo que pretendemos acreditar. Si son de ligas a páginas oficiales, pues, bueno, esto nos ayuda, y si son de, vamos a pensar, particulares, pues, bueno, hay que considerarlo desde esa perspectiva. Acuérdense lo que veíamos en la sesión pasada que esta cuestión tiene también que ver con la persona que tiene el dominio de la prueba y ante esa circunstancia, pues, bueno, lo mejor es que esté adminiculada, es decir, vinculada, relacionada con otra prueba que salga de la espera de control de esa persona, parte interesada, que tiene el dominio, del mecanismo a través del cual que ha registrado el video, la fotografía, el celular, y que después se reproduce, pero bueno, sí, te ofrezco esto, pero fíjate que además hay una referencia en una página de internet con estas características, la liga, o lo que habíamos visto, por ejemplo, el caso de los periodistas. ¿Se acuerdan ustedes que les decía, oye, si tú estás adminiculando esta prueba con algo que se dijo en un periódico, pero, por ejemplo, ahí también tendremos que tener, ser muy cuidadosos en algunos elementos, por ejemplo, si el reportero está diciendo, en este momento, o bueno, el reportero Juan Carlos Silva acudió a ese zócalo y aprecia que estaban personas con las despensas, con sus credenciales, con esto, o que era un lugar donde estaba la casilla y las personas que originalmente estaban formadas, corrieron despavoridas, temerosas, porque vieron una cuestión de violencia. Y nosotros tenemos también la fotografía o el video, pues bueno, eso nos va ayudando porque va fortaleciendo nuestro, lo que pretendemos acreditar. ¿De acuerdo? Entonces, tenerme muy claras estas cuestiones. Viene después otra cuestión que se identifica como facultades directivas del juez. ¿Qué significan las facultades directivas del juez? Yo les decía, ¿recuerdan que habíamos también mencionado lo de la trilogía procesal donde en el vértice superior estaba el juez y en la base las dos partes? Por una parte el partido, por otra parte el militante o bien pensemos también el caso de la autoridad porque finalmente cuando estamos en la inconformidad que es un mecanismo para anular, para invalidar un resultado, una elección, todo el proceso de la elección, el resultado, declaración, el cómputo, la declaración de validez, etcétera. Entonces, está les decía el juez y las partes. Entonces, la autoridad que emitió el acto, es decir, el consejo municipal que hizo el cómputo, que otorgó la constancia de validez una vez que revisó los requisitos de elegibilidad y la cuestión de cómo se desarrolló el proceso, sus resultados, ya sea que lo haga el consejo municipal, el consejo distrital y entonces nosotros vamos a encontrar eso. Voy a encontrar eso y quiero nulidad de la elección. O quiero nulidad de unas casillas, de la votación de subida en unas casillas, en tal forma que se sume el porcentaje y esto derive en la nulidad. O bien, la nulidad de las casillas, se modifique el cómputo y existe un cambio de ganador de la planilla de la elección municipal y entonces eso es lo que estoy buscando. Y el tema es, aunque el tema es la cuestión de las facultades directivas, entonces tenemos que hacer referencia a estas cuestiones. Y porque menciono las facultades directivas del juez. porque hay que reconocer que no en todos los procesos contenciosos se da una igualdad material entre las partes. Realmente lo que existe pues es una desigualdad. Dicen que el proceso los procesalistas, Carmeluti, por ejemplo, Calamandrey, es un combate judicial sujeto a reglas en donde comparecen las partes en un plano de igualdad. Pero sabemos que no siempre es, son iguales quienes están compareciendo en el proceso. en esos casos en donde existe desigualdad entre las partes es que se da las llamadas facultades directivas del juez. El juez, aunque les digo, cuando formalmente estamos hablando de igualdad, el juez está colocado en el vértice superior porque permanece así con su actitud imparcial, independiente, el órgano autónomo, viendo cómo se ve el combate al procesal y cómo cada quien cumple con sus cargas argumentativas y cargas probatorias. Sin embargo, cuando existe desigualdad, el juez te hace. O también cuando se trata de otro tipo de procedimientos que tienen que ver por ejemplo con los intereses que están en conflicto. ¿Qué hace el juez? Equilibra el proceso y entonces ejerce sus atribuciones para equilibrar el proceso, para que efectivamente existe igualdad. ¿A qué me refiero con esta cuestión de igualdad dicho ya de una forma gráfica? No todas las partes son iguales. Pensemos, por ejemplo, el caso de partidos políticos y militantes. ¿Cuál es la parte que está colocada en una situación muy fuerte, muy preponderante? el partido político. El partido político, porque el partido político, siendo un partido político nacional o local, tiene estructura, tiene órganos directivos, tiene financiamiento público y privado, tiene acceso a radio y televisión, tiene... A ver, por favor, don Jesús Octavio García. Gracias, maestro. Maestro, me parece a mí que en general la autoridad responsable está en ventaja sobre el quejoso. Digo, eso es lo que me parece a mí, porque la autoridad responsable, cualquiera que está fuera, tiene una estructura, tiene un aparato jurídico a su disposición, cosa que en la mayoría de los casos, me parece a mí, no lo tiene, no la tiene así el quejoso, pues, y aunque en la materia electoral no se puede impedir solicitar gastos y costas, el quejoso sí gasta en un abogado, o sea, sí gasta en un abogado, me parece que siempre va a estar en desventaja. Sí, efectivamente, y si no gasta, pues tendrá que una demanda así de una hoja donde va a decir fulano de tal y la autoridad hizo mal porque a pesar de que hubo irregularidades, es el caso, ¿no? Entonces va a ser una cuestión muy, muy escueta y donde va a hacerse presente patente esta desigualdad. Pero también, digo, hablamos de desigualdad, por ejemplo, cuando estamos presentando un proceso en donde hay partidos, un proceso donde hay empresas, un proceso donde hay, por ejemplo, sindicatos, un proceso donde está la iglesia, etcétera. Y entonces se da esta desigualdad y efectivamente en estos casos, porque, bueno, aunque no, aunque lo que se está impugnando en la inconformidad es una cuestión donde está la autoridad, sí, efectivamente, tienes, existe esa, esa desigualdad por desigualdad, porque la autoridad pues es autoridad, tiene todos los recursos sabidos y por haber, presupuesto, tiene archivos, tiene documentación, tiene, en fin, pero bueno, también pensar que la autoridad en el caso de una novedad tendría un interés personal, privado, como para hacer, para preservar un resultado, no, la autoridad tiene obligaciones y la autoridad, este, recordemos, el caso de las obligaciones de la autoridad en el momento de la tramitación de los medios, que es el artículo 17, dice, este, la ley, el artículo 18, dice, dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo al que se refiere el inciso B del párrafo 1 del artículo anterior, la autoridad del órgano del partido responsable del acto de resolución deberá remitir al órgano competente del instituto o lanzada del tribunal electoral lo siguiente, y viene lo que hace, lo que remite la autoridad, y la parte que nos interesa es, el informe circunstanciado y F, cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto. Entonces, ¿qué es lo que tiene la autoridad? Tiene obligaciones, sobre todo, hay una disposición específica, tratándose del juicio de inconformidad, remitir el expediente de la elección y toda la documentación que sea necesaria. Y esto implica no lo que gratuitamente, generosamente quiera la autoridad, sino aquella documentación que estando en el poder de la autoridad sea necesaria para resolver. Es más, no es algo protestativo, discrecional, de acuerdo con su saber y entender, sino más bien es una obligación. Y para que nosotros podamos saber qué obligaciones corresponden a la autoridad, pues es prácticamente lo que me interesa que veamos más, con mayor tiempo en esta ocasión. Y me gusta comenzar de la siguiente manera. A ver, pensemos en un ejemplo. En la sesión pasada estuvimos dando muchos ejemplos, unos con situaciones anecdóticas, otros con situaciones más de la vida real, y aquí también lo vamos a hacer de las dos maneras. Si, por ejemplo, nosotros estamos pensando en la inconformidad para plantear nulidades, cuáles pensaríamos, seguramente muchos me van a ayudar en este momento, cuáles serían las pruebas que tienen que estar de cajón para cuando estamos haciendo valer nulidades de votación recibida en casilla. ¿Alguien que ya tenga experiencia en esto y que diga, pues mira, cuando vamos para el tema de las casillas, ¿sobre qué nos vamos? José Guillermo Baez Jiménez y Héctor Hernández levantaron la mano. A ver, por favor. ¿Don Guillermo? Bueno, Héctor, don Héctor Hernández, sí. Gracias, maestro, perdón, una disculpa. Las actas de escrutinio y cómputo definitivamente son indispensables, son trascendentales ya para presentarla casi como abogado cuando hemos litigado algún recurso, la acta de escrutinio y cómputo, esas actas hasta todas las que se van a integrar el día de la jornada electoral. De acuerdo. Don Héctor Hernández. Las actas de escrutinio y cómputo así como el enlace también es por día de escudar el encarce a la organización de las casillas que tienen recibida o las personas que están para recibir la construcción de la cárcel. También vemos que tienen compas para poder hacer una gran de escrutinio y conciencia. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, pensamos inmediatamente en estas pruebas. De acuerdo. Sí. Vamos a ver la siguiente lámina. A ver si puedo pasar a la siguiente. ¿Ya la tienen a la vista? ¿Ya la tienen a la vista? Ahí está. Ahí está la presentación otra vez. Ya la están viendo. Entonces, vean ustedes. Y a ver, ¿qué pueden advertir en la lámina compañera Leila? ¿Ya me escuchan? Sí. Pues hay un logotipo del restaurante TOX y pues un acuerdo. Bueno, entonces dígame usted ¿qué pensaríamos cuando vemos el logotipo de TOX? ¿Es un error? Pues en qué pensamos en comida. Sí, claro. Efectivamente. Y entonces, ¿qué tiene que ver la comida si estamos viendo nulidades? Les voy a explicar por qué puse ese detox. Porque no quiero que se nos olvide. A ver, cuando yo, por ejemplo, este, estaba cortejando a mi esposa, la invité al TOX. Y entonces, este, si yo la invito al TOX, este, ¿quién hay? Seguramente muchos hemos ido al TOX. Y dirán ustedes, pues bueno, ¿qué ajuntar nos le están pagando este, alguna compensación por estar haciéndole propaganda al TOX? No. Pero, este, si yo invito a mi esposa, bueno, en ese tiempo que era mi novia, y le digo, mira, te voy a invitar y te voy a recomendar, este, llega la, la, el mesero o la mesera y nos dice qué van a ordenar y qué es lo que nos lleva el menú de entrada. Y entonces, pues yo dejo el menú a un lado y le digo, no, 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 no veas el menú, mejor pide un caldo tlalpeño, está de rechupete, se ve que no he desayunado, ¿verdad? Y luego le, le voy a decir, y mira, y una limonada y ya de plato fuerte, pues, unos tacos de arrachera y ella, qué tal si me dice, si me dice, oye, pues fíjate que no me gusta el picante y el caldo que el peño pica y entonces, ¿qué le voy a decir? Pues es que nada más conozco, conozco eso del menú y por eso pongo el acuerdo del consejo, ¿por qué? Porque me interesa que para la siguiente que yo invite a a a la mujer que pretendo o quien sea, pues yo ya conozco el menú y sé que hay muchas otras cosas, pero si no, si nada más me concreté algunas cosas, siempre voy a pedir lo mismo y voy a ofrecer lo mismo. De eso se trata, se trata de que nosotros en la materia electoral llevemos nuestro menú del restaurante favorito, no, sino que conozcamos cuál es el menú de pruebas que tenemos y que terminemos pidiendo siempre lo mismo, apas y en cartas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que contemplar nuestro proceso de preparación de una inconformidad? Conocer todo el menú y para conocer todo el menú es necesario que yo sepa que lleva, por ejemplo, el helado de no sé, de nuez, ¿cuáles son sus componentes? No, nada más que sepas que existe un helado de nuez o que existe un como pie de manzana con un helado de vainilla, que es un platillo alemán, se me fue en este momento como se llama, o por ejemplo un mole oaxaqueño, que ya sabemos que tradicionalmente el mole oaxaqueño es un mole negro, hay muchos moles, por cierto, cuando vayan a Oaxaca, ¿a dónde les recomiendo ir? A un restaurante que se llama Los Pacos y que pidan que les hagan una presentación de los siete moles principales de Oaxaca, es una cosa sensacional, pero bueno, regresemos a esta cuestión y entonces por eso el menú ustedes podrían pensar ah, entonces si a mí me gusta ir por ejemplo al restaurante por mencionar algo la Casa del Tío Toño o el Millaco o este Aquí este es Coco o el restaurante que sea, pues conocer todo el menú para saber qué es lo que tienen en la carta y qué es lo que podemos comer y si vamos por ejemplo en Semana Santa el Jueves Santo y estamos haciendo la vigilia pues yo sé que aparte de las carnitas y la barbacoa que tienen otro platillo que sería el tema en este caso yo les pongo por ejemplo el acuerdo INESG 561 diagonal 2020 que es el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban el diseño y la impresión de la boleta de más documentación electoral con emblemas para el proceso electoral federal 2020-2021 que fue el pasado proceso federal muy amplio así como las modificaciones al reglamento de elecciones y su anexo y entonces que nosotros vamos a advertir en ese en este menú que sería este acuerdo la documentación y hay otros acuerdos más por ejemplo el de materiales electorales pero vean ustedes por ejemplo ya de entrada en el reglamento de elecciones del INE el artículo 150 dice documentos con emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes siendo entre otros los siguientes y los que estoy subrayando son los que realmente nos interesan cuando estamos pensando en de entrada en nulidades de votación recibida en casilla nulidades de elección de lo que sería la esta documentación que tiene la autoridad en su poder y que tiene que constar en el expediente cuando se hacen valer nulidades pero según los hechos que nosotros estemos manifestando y entonces si nosotros por lo menos hemos leído este artículo 150 inciso A y le hemos leído el acuerdo del Consejo General donde se aprueba la documentación que contiene emblemas de los partidos y que se va a utilizar para la elección vamos a saber cuál es el menú de opciones para que no siempre dicho con el ejemplo que les hice terminemos comiendo caldo tlalpeño y tacos de arrechera sino que hay todas estas opciones y entonces veamos por ejemplo desde luego está la boleta electoral y como parte también de nuestra preparación conocer la boleta electoral recuerden ustedes podrían decir sí ya sabemos que la boleta electoral contiene emblemas y candidaturas la fórmula sí pero pues bueno veamos cómo si hay candidaturas comunes cómo hay si hay coaliciones cuáles serían las características de las boletas o cómo el elector puede votar y entonces esto implicaría este darnos una zambullida en la ley para ver este ah mira pues independientemente de que sean candidaturas comunes o coaliciones pues de todos nos aparece la candidatura la fórmula los nombres de los candidatos o las candidatas y con emblema tantas veces como los partidos políticos coaligados este los sostengan o las candidaturas comunes donde se va a dar la variedad o la variación cuando el elector la electora tenga la posibilidad de seleccionarlos lo ideal es que seleccione todos pero si son cuatro partidos coaligados y selecciona dos de ellos o uno solo de ellos de todos modos el voto es válido ya recuerden que este lo ha señalado la corte y se tiene que ir haciendo ya nada más la variación va a ser en el cómputo y de todos modos nosotros tenemos que saber pues lo que va a haber clasificaciones bueno en estas son las boletas que solamente de los cuatro partidos coaligados señala uno de ellos las otras boletas el otro jueguito sería de los donde se señalaron a dos de los coaligados el partido A es el primero de la combinación partido A y C la segunda combinación partido A y B la tercera partido A y D luego este tantas combinaciones puede haber porque a lo mejor o señaló dos o señaló uno o señaló tres o señaló los cuatro y puede hacer combinaciones el partido A con los otros tres combinaciones el partido D con los otros tres combinaciones el partido C con los otros tres D y en fin y entonces un clasificadero este impresionante pero veo vean todo lo que se genera luego es el acta de la jornada electoral que ya mencionaron los compañeros Gabriel no digo Héctor y José Guillermo y luego está el acta de escrutinio y cómputo el acta de escrutinio y cómputo de RP para casillas especiales es acta de escrutinio y cómputo por el principio de mayoría relativa y aquí en mis cuadros nada más señalé los este los más este importantes y cómo podríamos obtener información que es la parte que yo les iría comentando el acta de cómputo distrital por el principio de mayoría relativa este bueno si esto nos si en la cuestión pues lo que vamos a obtener es este alguna cuestión de error que también se puede hacer valer en el en el juicio de inconformidad oye fíjate que no se hicieron bien las sumas o este tales votos están duplicados etcétera entonces hazme la corrección y a partir de esto que bueno el error no da propiamente lugar a la nulidad sino más bien a la corrección a la precisión pero pues es una cuestión que está muy relacionada con esto que estamos viendo el acta de cómputo distrital por el principio de RP este viene otra otra documentación de este artículo que estamos leyendo del reglamento de elecciones la hoja de incidentes que bueno ya conocemos la hoja el acta de la jornada el acta de escrutinio y cómputo y hoja de incidentes hoja de incidentes que contiene la descripción descripción que hace el secretario de la mesa directiva de casilla de incidentes de eventualidades de acontecimientos que se verifican durante el proceso de instalación apertura de la votación votación cierre de la votación en en la mesa directiva de casilla en sus alrededores y que tuvieran alguna implicación en el en el desarrollo de la jornada electoral todo lo que es el proceso de instalación el desarrollo el cierre etcétera y que deben mencionarse como ustedes saben no solamente porque ellos lo hagan los integrantes de la mesa directiva de casilla oficiosamente sino también por solicitud de los representantes de los partidos políticos que también se hacen mostrar estas cuestiones bueno el decimoprimero recibo de copia elegible de actas de casilla el acuse de recibo de la lista nominal entregada a los representantes de partidos y candidatos independientes si por ejemplo dicen oigan es que me obstaculizaron me expulsaron a mi representante del partido político pues quizás con este elemento nosotros podamos decir bueno aunque no se hizo constar que se le expulsó ni la causa pues fíjate que estaba en el acta de la jornada firmó el representante y después pues ya cuando les entregaron las copias pues ya ellos a mis representantes pues no les dieron nada a mi representante de la mesa directiva de casilla tan es así que el recibo de la copia elegible pues no parecen ni su nombre ni su fe que quiere decir que ya no estuvo en ese momento y se le expulsó y nos hizo constar ese dato en la hoja de incidentes pero de esta esta circunstancia tú puedes extender eso o alguna otra cuestión ah me expulsaron no no te expulsaron dice el partido D y los del partido dicen no no te expulsaron y tan no te expulsaron que mira firmaste en la hoja en el acta de la jornada el acta de escotino y hasta el recibo de copia elegible y vean ustedes que curioso pone copia elegible porque este pues bueno no es lo que lo que sea aquí don Antonio Urbina Reyes nos está mencionando lo de los terceros interesados efectivamente también es una cuestión este relevante luego el decimosegundo constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral del consejo distrital ah pues de estas pruebas pues yo desprendo este el momento en que ocurrió la clausura de la casilla este y se remitió el paquete y entonces esto pues me permite a mi computar pues el momento de traslado del paquete oye pues este si estamos en una ciudad la ciudad de Puebla y este el lugar donde se iban a concentrar los paquetes pues está a media hora y aquí pues yo advierto que el paquete se este clausura la casilla a tal hora este y se remite el paquete a tal hora y pues resultó que se tardaron siete horas ¿no? ¿qué pasó? pues a lo mejor hizo una escala el paquete y este y pues como dice uno este pues en ese momento el paquete pues engordó y de tal manera que cuando llegó al consejo pues ya iba este cuchareado ¿no? ya este la urna embarazada o alguna otra cuestión este irregular ¿no? este en fin entonces vean ustedes como a partir de esta revisión hacemos como una revisión crítica y pensamos bueno si yo tengo este estos datos de cuál es la documentación que existe lo que estoy abriendo es mi perspectiva de las posibilidades probatorias que tengo con estos elementos y yo diría eso es lo que tendría que estar en el expediente y que tendría la autoridad que remitir para precisamente este contribuir a que las cosas se diluciden adecuadamente de acuerdo con lo que corresponde entonces ¿cómo tendríamos que ver esta documentación? hay que verla en clave de nulidades y luego de inconformidad nulidades asociarla a esa documentación con las nulidades entonces tengo por aquí la lectura de los artículos 75 y siguientes de la ley general del sistema de medios de información en materia electoral en donde se tipifican las nulidades y la relación de la documentación electoral y asociarlo con esas causas para saber que es el arsenal probatorio que tengo en mis manos por lo menos que se genera por la propia autoridad que me podría servir para estos efectos el cuadernillo para hacer las operaciones descriptivas y cómputo para en su caso casillas especiales de mayoría y en caso perdón por ejemplo si nos están haciendo valer una cuestión de error o dolo en el cómputo de los votos pues quizás a través del cuadernillo de su revisión pues yo también pueda descender datos oye pues mira aquí está el problema me estoy dando cuenta que hicieron operaciones equivocadas cerrones y consan en el cuadernillo entonces pues este procede en la corrección o pues más bien advierto otra cosa que es algo que fue una situación error error o hasta refleja el dolo impactó en el cómputo del escrutín el escrutín del cómputo y eso fue determinante y genera una anulidad dice don Antonio Urbina Beis en una elección de presidente municipal en Jonuta Tabasco el paquete a ver si se apareció el paquete llegó con todo lo demás menos los votos del partido que se dio en el cómputo de la casilla quedó en primer lugar bueno este pues si puede ser una situación así entonces ahí tendríamos que ver evidentemente en ese caso yo diría hacerlo valer como una causa de inmunidad y finalmente pues solicitar a la autoridad que se abra el paquete para que se verifique esta circunstancia y entonces pues pueden ser soluciones muy diversas porque por ejemplo si si aquí nada más fuera un paquete pues este pensar oye pues hay que abrir el paquete y o quizás todos los paquetes pero bueno este la magia del asunto en que consiste en el caso de la apertura de paquetes es si se justifica de acuerdo con los puestos legales la apertura del paquete entonces este para certificar esta cuestión yo les puedo decir por ejemplo en la sala regional Toluca hubo casos en la elección de Michoacán en donde lo único que existía para registrar los datos eran las actas de escrutinio y cómputo porque los paquetes se habían destruido en el momento de traslado y entonces este resultó que este si habían llegado las actas de la de escrutinio y cómputo pero no los paquetes y entonces que se hizo pues fue precisamente reservar el resultado con las actas que se tenían y sostenerlo Guillermo José Guillermo Báez Jiménez por favor gracias pues la el comentario que hace el compañero de la elección de Tabasco me parece muy muy interesante el comentario porque bueno la materia electoral lamentablemente en los procesos electorales la verdad es que en los municipios pasan cosas inimaginables esas son unas de las tantas que podría el compañero comentar y yo les podría decir otras más maravillosas pero este fin semestre que muy acertadamente usted dice hay la importancia que a veces tiene que los representantes de casillas estén el día de la jornada electoral porque puede darse el fenómeno que se desaparezca el paquete electoral más no así las actas de escrutinio y cómputo pero yo le pongo otra más compleja que están los paquetes electorales pero no hay ningún acta de escrutinio y cómputo porque a mí me tocó en una elección negociada a favorecer a un partido político donde los representantes nadie quiso presentar su acta de escrutinio y cómputo en consecuencia daba como o lo que originaba pues era abrir esos paquetes electorales pues para darle certeza a la votación propiamente y a mí me tocó una de las tantas elecciones me ha tocado en donde usted también lo comentaba que a veces muchas veces podemos presentar estos escritos de protesta a título personal recordaré una elección en un municipio que como algo curioso en esa casilla de seis casillas porque era un municipio pequeño con pocas casillas que se habían instalado en el caso particular en esta casilla el representante del partido denunció que había una promoción a favor del mundo de los candidatos alguien se le ocurrió maravillosamente poner a la entrada de la casilla el nombre del candidato completo y esa casilla en particular fue la que mayor votación tuvo y esa casilla es la casilla la diferencia para los resultados finales de la elección se presentaron escritos de protesta el día de la jornada electoral la ley es muy clara al decirle al presidente de casillas sabes que hay una promoción personalizada a favor del candidato donde aparecía su nombre completo de la X letra y se le ocurrió poner el nombre completo del candidato y era la casilla que más votos tenía sin embargo también partiendo de las pruebas este maestro se le hizo la sugerencia al representante de casilla que también presentar escritos tanto en el consejo municipal como en el consejo distrital especificando las horas del inicio de la jornada electoral donde aparecía la promoción del candidato a la jornada al día de la elección perdón y nuevamente se volvió a pedir en la tarde y nuevamente se volvió a pedir casi a la conclusión de la jornada electoral que nunca se había retirado del nombre del candidato en esa casilla en particular este ¿por qué lo hicimos? porque también nos dimos cuenta que no iba a ser suficiente en decirle a la sala o al instituto en su momento o al tribunal pues sí empezó ver el nombre personalizado al inicio de la jornada electoral pero cuánto tiempo transcurrió que no quitaron el nombre toda la jornada electoral toda la jornada electoral se lo pedimos al inicio de la jornada electoral se lo pedimos a la mitad del día de la jornada electoral y a la conclusión de la jornada electoral eso sí lo hicimos y fue algo bien maravilloso de las elecciones que a mí me ha tocado ver cómo pusieron al inicio de la jornada el nombre de Pedro Pérez que era el candidato de X partido la verdad es que pues sí las jornadas electorales las elecciones cada municipio cada elección es única la verdad yo siempre le he dicho a la gente cuando tengo el gusto de compartir un poquito de capacitación en día jornada electoral créanme lo que la jornada electoral para mí es una de las más maravillosas son de las que una elección se les va de las manos o una elección la pueden ganar y lo digo muy respetuosamente a título personal porque habrá compañeros que no lo compartan porque yo sé que hay muchos fenómenos antes de la jornada electoral y posterior a la jornada electoral pero por los traslados de los paquetes electorales y el día de la jornada electoral yo no cuide mi paquete electoral híjole pasan cosas maravillosas y pues les puedo decir el caso de Puebla una nulidad de una elección por pues la la se dieron violaciones propiamente a la cadena de custodia en el traslado de los paquetes electoral muy amable maestro gracias si muchas gracias si efectivamente se acuerdan cuando les decía del oficial electoral la oficial electoral que es lo que hay que decirle es que anote esto anote esto anote esto anote esto y entonces entre más puntual más detallado esté lo que se anote por el oficial como en este caso también nos refieren el supuesto de la hoja de incidentes o la parte de incidentes de las actas pues eso vamos a nosotros a reconstituir pruebas y si el tema aquí como lo están destacando propiamente se trata de algo que podríamos identificar como propaganda electoral el día de la jornada este acuérdense que la promoción personalizada es más bien de servidores públicos pero pero creo que a todos nos quedó muy a todas y a todos nos quedó muy claro la 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 problemática que se está destacando entonces coincido con esta parte es importante la jornada es donde pueden darse luego muchos trucos pero también nosotros como venimos preparando la inconformidad la nulidad porque estamos documentando estamos preconstituyendo la idea que destacan las ideas que destacaban la sesión pasada prevenimos corregimos preconstituimos pruebas durante todo el proceso y entonces ahora estamos viendo una parte muy este específica del menú de pruebas que tenemos que tenemos a nuestra disposición del arsenal probatorio que se genera naturalmente en las actas más bien por la autoridad y que puede contener muchas cosas y que nos puede servir para acreditar tiempos para acreditar hechos y que son documentales públicos y entonces cuál sería la magia de esta situación de estos momentos de esta documentación electoral que nosotros si estamos como representantes de partidos políticos o de candidaturas independientes que estemos haciendo constar en las partes correspondientes ya sea en el acta de la sesión permanente de cómputo o estas actas que hemos mencionado en las casillas y estamos viendo por ejemplo para continuar con el hilo de la exposición el decimoséptimo guía de apoyo para la clasificación de los votos o clasificador de los votos que era lo que les destacaba hace un momento para el caso de las coaliciones y candidaturas luego está este otro cuadro a ver si me deja avanzar es que luego se 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 bloquea esta cosa y hoy no nos quiere a ver si si detengo la presentación y otra vez este voy a avanzar ahí está entonces les comparto otra vez la presentación ya aquí está entonces este vean ustedes aquí continuamos con la presentación décimo octavo vigésimo octavo cartel de resultados de la votación que eran los que nos destacaba el compañero este el trigésimo cuarto constancia individual de resultados electorales de grupos de recuento acuérdense que en las sesiones de cómputo municipal de cómputo distrital sobre todo cuando va a haber recuentos hay una parte donde una sesión previa la del miércoles o viernes según corresponda de miércoles siguiente o domingo siguiente a la sesión de la jornada electoral este el día anterior a esas sesiones se hacen grupos de recuento la planificación de en qué caso se va a recontar la la votación digo si hay una cuestión de muestras de alteración de de los resultados este algunas inconsistencias en las actas etcétera que proceda la el recuento parcial pues se van seleccionando oye mira que hay que abrir esto o bien si por ejemplo de plano ya de entrada se advierte que hay una diferencia del 1% o menos entre el primero y segundo lugar y se planteara por los partidos políticos al inicio de la sesión porque ya existe esa diferencia y pues procede la apertura total de todos los paquetes entonces bueno pero están están esas situaciones eventuales seguimos documentos sin emblema de los partidos que tienen un carácter más genérico acta de electores en tránsito para casillas especiales bolsa entregada al presidente de la mesa directiva de casilla por tipo de elección la bolsa de lo que contiene todo este material que se va a utilizar bolsa con boletas sobrantes votos válidos y votos nulos por tipo de elección es decir una vez que se llevó a cabo la jornada digo la la elección más bien y entonces pues se van clasificando los las boletas entre las sobrantes es decir las que no se utilizaron y luego las que se extrajeron de la urna las boletas y se hace la clasificación entre votos válidos y votos votos válidos aquellos donde se puede desprender la voluntad del elector y votos nulos donde no le podemos asignar ningún sentido porque no es clara cómo se expresó la electora el elector o porque no votó aparece en blanco entonces sin seleccionar algún emblema o candidatura y entonces este se va haciendo esta clasificación todos esos boletes esas boletas una vez este clasificadas se meten en un en sobres bolsa para las boletas sobrantes por tiempo de elección bolsa para los votos válidos bolsa para votos nulos bolsa de expediente de casilla que contiene actas en todas estas bolsas bolsa para la lista nominal de electores bolsa para actas de escritura y cómputo cartel de identificación de casilla entonces vean ustedes cómo nuestro universo de posibilidades probatorias aumenta cuando tenemos conciencia de todos estos elementos yo les diría les aconsejaría les recomendaría una vez que se apruebe el acuerdo para la siguiente elección que es la del 24 y que ya conste el material hagan una reflexión si quieren ustedes mentalmente o bien por escrito y relacionen estas documentos con las causas de nulidad previstas legalmente a ver esta causa del 75 inciso párrafo 1 inciso a que documentación de servir para tales efectos para las del 76 párrafo 1 inciso a esto para el 77 y 78 etc y entonces ir asociando y es una cuestión de un ejercicio hagan de cuenta si pensamos por ejemplo en uno de mis boxeadores favoritos Juan Manuel el que se zumbó a Manny Pacquiao ¿cómo se llama? Juan Manuel Márquez ¿sí? ¿quién vio la pelea de cuando le zumbó a Manny Pacquiao que lo noqueó? ¿yo? esa es obligatoria esa hay que ver entonces Juan Manuel Márquez pues ¿qué hizo? estuvo entrenando ¿no? estuvo viendo cómo boxeaba Manny Pacquiao para saber en qué momento lo iba a pescar que fue como lo noqueó igual ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer si queremos llegar como Juan Manuel Márquez a la confrontación con Manny Pacquiao el día de la elección hagamos este ejercicio hombre van a llegar como navajitas así con todas bien afiladas para hacer una muy buena defensa o también si son autoridades para saber este qué qué es lo que tienen ustedes que aportar cuando les presenten una inconformidad y decir hay que aportar esta ¿no? claro todo en el caso de la autoridad todo se hace por lineamientos protocolos ya les dicen mira las de cajón tienes que mandar estas ¿no? pero este si tenemos claridad en cuanto a estas cuestiones pues nosotros ya sabemos que hay bolsas para esto o lo otro para no sé qué cosa ya nada más faltaba que pusieran bolsas para cadáveres si se presenta el caso ¿no? casi todo ¿no? digo qué bueno que no no está previsto por protocolo pero uno diría pues sí pareciera que hay municipios en donde también deberían de incluir eso porque luego se ponen muy como dicen los chavos muy heavy ¿no? muy intensas las elecciones pero bueno tenemos todo esto este pues vean ustedes y luego documentación electoral aviso de localización de casillas recibo de documentación y materiales electorales entregadas al presidente si alguien me dice oye pues es que no no le entregaron todo al presidente ah hay que ver qué es lo que firmó el presidente o la presidenta que recibió y ahí este vamos a saber si es cierto o es verdad y ya de entrada o la otra ¿sabes qué? es que en la hoja de incidentes no se dijo nada pues entonces ¿qué desprendemos? es que todo estuvo bien y cuando sacaron los paquetes y además tuvo tu representante y no dijo nada ¿no? entonces que eso que dice que las cosas estuvieron adecuadamente entonces vean ustedes de los documentos enlistados en los incisos anteriores se podrán integrar dos o más en una impresión cuando contengan elementos comunes y conservar las características particulares contenidas en las especificaciones técnicas prueba aprobación de la comisión competente del órgano superior de dirección del OPLE aquí me faltó la E para este último caso se deberá contar con la validación previa de la dirección ejecutiva de organización electoral atendiendo al establecido en el artículo 160 de ese reglamento entonces aquí tenemos esto si vamos a tener una casilla común para la elección federal y las elecciones locales pues ya sabemos cómo se modifica la integración de la mesa directiva de casilla y debemos tener en perspectiva la documentación electoral federal la documentación electoral local que es aprobada por el instituto correspondiente y entonces vean ustedes por ejemplo aquí tenemos otro cuadro de los acuerdos primero vimos lo del reglamento ahora vemos lo del acuerdo relacionados con la elección de la con la preparación de la elección 2020 y 2020 y entonces vean cómo tengo por ejemplo este acuerdo esta relación de acuerdos la obtuve de la página del INE y entonces dije a ver ahí está el ocioso de Juan Carlos Silva aburrido un domingo ahí en su casa este que es la casa de todos ustedes y y y pues en el clics pues no hay nada puras películas de Pedro Infante este en el canal dos y el cuatro fútbol y y dije pues no pues lo que va a hacer pues voy a poner a revisar a ver qué aprobó este tienen estas relaciones el INE y entonces empecé a ver dije miren vean el primero que está con flechita flechita en azul agua INE CG 218 diagonal 2020 plan integral y calendario del proceso electoral federal 2020 2021 ah ese lo debo tener porque quiero saber cuáles son los tiempos que si que si comienzo de las precampañas terminación de las precampañas esto me va a ubicar permitir tener una línea del tiempo de precampañas este intercampañas campañas jornada este día de la sesión de cómputo distrital día de la sesión de cómputo local día de la sesión de cómputo nacional de de este de senadurías de RP y las asignaciones respectivas y entonces ya ahí tengo mi calendario de cómo va a estar la actividad electoral luego pues ir midiendo los tiempos cuando hay precampaña anticipada cuando hay cuando son los actos de la precampaña cuando hay campaña anticipada porque empezaron antes de la precampaña y este ya como si hubiera una definición se aventaron la precampaña la intercampaña y además la campaña no pues este salió muy abusado no y entonces este las obligaciones de los partidos en cuanto a la presentación de los informes preliminares de gastos de campaña este los informes de gastos de campaña para efectos de la cuestión del rebase en qué momento se hace aparece el dictamen del el consejo general del INE sobre los gastos de campaña y entonces pues esto también me va a permitir a mí tener claridad en cuanto al rebase y cómo tengo yo que estar presentando los impugnaciones etcétera ¿no? entonces tener claro ese acuerdo INE vean la segunda flecha de la columna viendo su pantalla de frente de la mano izquierda la primera columna dice INE CG 561 diagonal 2020 aprobación de la documentación electoral para el proceso electoral 2020 2021 la tercera INE CG 308 diagonal 2020 acuerdo por el que se establecen diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con el periodo de pre-campañas para el proceso electoral 2020 2021 2021 que pues por el campañas utiliza y entonces vean ustedes este de ahí a la cuarto dice acuerdo que es el INE JG que es la junta general ejecutiva 150 diagonal 2020 acuerdo de la junta general porque se aprueban los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y TV de los mensajes de las autoridades electorales en los periodos de pre-campaña inter-campaña campaña reflexión y jornada electoral del proceso electoral tal es decir para tener claridad en cuanto a cómo está la cuestión de los mensajes de las autoridades electorales en radio y televisión INE CG 197 diagonal 2020 lineamientos generales que recomienden a los noticieros respecto a la información y difusión de las actividades de pre-campaña y campaña de los partidos acuérdense luego se dan las cosas que andan ahí presentando en comerciales etcétera porque a pesar de las restricciones que se establecen constitucionalmente para la adquisición de tiempos en radio y televisión en favor de los partidos y las candidaturas fuera de los que conviene les corresponde legalmente entonces pues esto tenerlo claridad oye pues este noticiero a pesar de que hay libertad de expresión pues fíjate que parece más bien el canal oficial del candidato tal y este porque su campaña este porque más bien que noticias parece este propaganda electoral y entonces pues uno revisa los criterios si tienes libertad de expresión están estos criterios pero pues tú te dedicaste este pues ya nomás faltaba que pudieras un póster ahí del candidato y dijeras hay love este a fulanita o fulanito de tal ¿no? candidato en fin el INE CG 547 acuerdo por el que se aprueba la metodología que deberá utilizar para realizar el monitoreo así como la propuesta de requerimientos técnicos que deberá atender el INE y la institución de educación superior participante para la realización del monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones durante las pre-campañas y campañas federales del proceso electoral federal 2020-2021 esto como se sabe hasta la fecha ha sido la facultad de ciencias políticas y sociales la institución de educación superior esta de la UNAM que hace este monitoreo y entonces empieza a hacer una disección de cómo va los medios de comunicación en relación con el proceso electoral y entonces van diciendo pues sí fíjate que el noticiero purano de tal así asado etcétera entonces si nosotros tenemos algún problema que hubiéramos advertido en cuanto a cuestión de adquisición de tiempos indebidos por parte de los partidos políticos o las candidaturas radio y televisión y aquí al revisar esta información este monitoreo podemos obtener este datos que nos apoyen que apoyen nuestras tesis en cuanto a situaciones irregulares si me explico entonces hay que yo cuando fui poniendo estas flechitas revisé estos este acuerdos digo yo no no les diría sí sí pónganse a revisar todo y lean las por decir este dos mil páginas que nos explican los acuerdos no 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 pero ya de una revisión de entrada uno dice este me late que sería importante y lo asocio con alguna anulidad o para estar en mejores condiciones y llegar con todos los elementos para los momentos decisivos de lo que serían apelaciones inconformidades etcétera revisiones juicios de revisión recursos de digo más bien recursos de revisión recursos de apelación juicios de inconformidad etcétera que creo que podrían ser necesarios luego en cual iba dice el 500 el CG 190 determina el financiamiento público de los partidos nacionales y de gastos de campaña si hay este alguna cuestión de 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 topes pues hay que ver este acuerdo el siguiente que es el 549 topes máximos de de gastos de 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 campaña y campaña el 519 acuerdo porque se aprueban los plazos para la fiscalización entonces aquí estos tres son primordiales para todo lo que es rebase de topes de gastos temas relacionados con aportaciones de entes prohibidos recuerden que hay entes que no pueden aportar a los partidos por ejemplo las empresas o del extranjero en fin acuerdo porque se determina estoy leyendo el 558 me parece la realización del conteo rápido para la elección ordinaria de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para el 24 habrá conteos rápidos para diputados senadores presidencia de la república luego vienen este estos otros acuerdos miren dice reglamento de elecciones rubos que deberán considerarse como materia de coordinación entre el instituto y el op anexo 3 criterios generales de carácter científico aplicables en materia de encuestas por muestreo encuestas de salida y conteo rápidos esto lo señalo porque por ejemplo en la elección de 2012 hubo situaciones en donde se dijo oye este fíjate que a partir de los datos de las encuestas se derivan conclusiones diversas a lo que consten los resultados de las actas o hubo algunas otras situaciones que este revelan irregularidades anexo 4.1 documentos en materiales electorales anexo 4.2 procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la documentación y el electoral y el líquido indeleble esto también sirve yo recuerdo que en el caso del 2006 este se decía oye pues hubo falsificaciones las boletas fueron marcadas este la tinta indeleble no era indeleble se borraba en fin este pues bueno de aquí para que podamos argumentar y probar este a nuestro favor o en contra no para decir no 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 mira hay tantos elementos de seguridad la tinta indeleble esto fue por concurso la escuela nacional de biología del IPN pues este la produjo con estas características se realizaron los este las pruebas en el consejo general del INE y se advertía que era una tinta indeleble este suficiente para dar condiciones de certeza de seguridad en el desarrollo del proceso luego está 4.2 este el 4 el 5 dice bodegas electorales y procedimientos para el conteo sellado y agrupamiento de boletas electorales y entonces recuerden ustedes por ejemplo cuando fue la cuestión de esto más bien tiene que ver para los consejos distritales cuando los consejos municipales o aquellos que tienen la obligación de distribuir el material a las casillas y entonces se cuenta se hace la clasificación mira en esta casilla este hay 658 personas que van a votar y este bueno que podrían votar considerando también los representantes entonces hay que contar tantas boletas sellarlas en fin si hay que el caso de firmarlas porque si lo recuerdan los representantes de los partidos pues adelante y entonces seguimos con otro otros documentos manual de ubicación integración y funcionamiento de casillas electorales que es este cómo va a hacer la determinación los consejos distritales sobre estos aspectos causas por las que un elector en tránsito no puede votar este que sería para casillas especiales anexo 6.5 modelo de casilla única para las elecciones concurrentes tener muy claro si si va a funcionar una sola casilla este porque hay concurrentes federales con locales pues bueno estas cuestiones el modelo de casilla única para la elección corriente intermedia para el proceso electoral 2020-2021 anexo 9.3 relación de las y los representantes de los partidos candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla este recuerden ustedes que oye pues les dan se hacen relaciones estas relaciones o esta información la reciben las mesas directivas de casilla y entonces oye pues sí pues no expulsaron a tu representante más bien tu representante no estaba relacionado no estaba autorizado para estar en la mesa directiva de casilla pues más bien no se le permitió estar porque pues no no estaba este señalado originalmente para estar en la mesa directiva de casilla dice que era el el anexo 9.3 relaciones de las y los representantes tal bueno en el siguiente la siguiente lámina otra vez información el anexo 9.4 criterios para la emisión de voto de los representantes de partidos y candidatos independientes en las elecciones locales anexo 1.4 formato escrito de no aceptación de recursos de procedencia ilícita una declaración de que se hace por los candidatos los de que no se van a recibir recursos extramaturales a los partidos pero bueno este mecanismos de recolección de la documentación electoral al término de la jornada electoral esto es básico y en qué consiste estos mecanismos las cadenas de custodia que se van a dar en estos casos que se tendrían que actualizar su ausencia que llevaría pues bueno a ser cuestionable esos procedimientos etcétera anexo 13 alineamientos del programa de resultados electorales ya sabemos que los resultados electorales no son resultados definitivos sino más bien un mecanismo que contribuye a dar certidumbre por cuanto a que se tengan tendencias de entrada el anexo 14 criterios para la recepción de los paquetes electorales en las sedes de los órganos competentes del instituto y de los otros al término de la jornada electoral a veces acuérdense que hay centros como de acopio que antes de que lleguen a los consejos distritales o municipales se establecen para que se realice un traslado en mejores condiciones entonces ahí se concentran y después ya se llevan al destino final aunque lo ordinario es que se lleven directamente de la mesa al consejo municipal o distrital pero también hay estos centros de acopio vamos a pensar que la orografía o la hidrografía es muy accidentada entonces por eso se establecen esos centros de acopio oye pues mira no es muy sencillo que estas comunidades que están al otro lado de la ribera del río pues se traslada porque hay que utilizar transporte marítimo entonces bueno en esos casos se realiza o este concentras todo aquí y ya después se realiza un trayecto en carretera a través de la sierra por ejemplo pensemos el caso de Huachochi en Chihuahua este que también complicaría las cosas en esos supuestos luego está el anexo 17 bases generales para regular el desempeño de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales que era lo que les decía este cuando se hacen clasificaciones de donde se van a abrir los paquetes y luego el anexo 22 guineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales proceso electoral federal entonces yo les sugiero que realicen esta revisión una vez que tengan acceso a la misma y hacer un ejercicio no digo este aquí nos llevó recorrerlo media hora o bueno una hora vamos a pensar desde lo que está en el reglamento y estos anexos y entonces este si lo vemos por primera vez pues bueno vamos a tardar media hora en lo que encontramos estos listados estos listados yo los bajé de internet de la página del INE y entonces aparece esta relación de acuerdos y no saben cómo me sirvió sobre todo porque a mí me tocó participar por encomienda de la sala superior en la apertura de paquetes de la elección de pueblo y entonces este viendo documentación así pues ya sabía cómo estaban los sobres ya sabía cómo estaban los paquetes que este que era lo de la cadena de custodia para sobre todo cuando se concentraron los paquetes de la elección de gobernador en las instalaciones que había determinado el consejo general del Instituto Electoral de Puebla y entonces que estaban en la bodega ya sabía que había una bitácora que este en qué condiciones se habían resguardado los paquetes cómo estaban clasificados etcétera cómo este si por ejemplo alguien mandaba requerir pásame la lista nominal de electores porque fíjate que estoy viendo la inconformidad este local y y dónde se guardaba la lista nominal de electores en qué paquete estaba porque acuérdense es una lista nominal de electores si es una elección concurrente dónde nada más una lista y dónde la vas a guardar entonces este porque no no hay una lista para la elección presidencial una lista para la elección de diputados una lista para la de senadoras y senadores una lista para presidencia municipal para gobernador para diputaciones locales no chengan en esa lista única tienes derecho a votar y te dan tus seis boletas electorales para que votes por todas y esa lista se guarda en un paquete en cuarenta si por ejemplo estás impugnando la de ayuntamiento municipal en una elección del vamos a suponer del estado X y esa elección local era de la gubernatura la legislatura local la municipal la presidencia de la república la diputación federal y la diputación y las senadurías pues a ver en dónde se guardaba se guarda generalmente en la elección presidencial pues ese es el que tienes que a ver José Guillermo por favor compañero gracias este maestro oye maestro atendiendo a lo que usted muy acertadamente comenta la importancia que tiene los materiales electorales pero me me gustaría si usted me lo permite y con el permiso de mis compañeros tratando de la elección que usted manejaba de Puebla esta elección fue muy cuestionada por una figurita jurídica por ahí que es muy novedosa a título personal si en materia penal pero curiosa hoy en materia electoral la cadena de custodia me hubiera gustado o me gustaría que nos recomendara a usted un poquito de material hay muy pocos temas o sea no es nuevo el tema para la materia electoral porque la recordaré yo cuando la leí por primera vez en una elección me parece que por el PRD una elección interna del PRD donde se empezó a manejar el tema de la cadena de custodia para que los compañeros que nos están escuchando a lo mejor no saben un poquito el contexto del caso de Puebla que para mí es maravilloso pero pues mucho tuvo que ver con la cadena de custodia y de ahí la importancia de los materiales electorales que importancia tienen para los traslados a los consejos gracias maestro si la cadena de custodia serían todas aquellas condiciones y plazos que se determinan en la ley y se instrumentan por la autoridad para dar seguridad y fiabilidad en cuanto al contenido y continente de elementos probatorios entonces o material documentación en donde se hace constar alguna cuestión ya sea si Estados tiene sus orígenes en lo penal a ver a ver don Jesús Octavio en un momento le doy el uso de la palabra si me permite para ir despejando esta cuestión y entonces todos esos elementos de por ejemplo si se clausura la votación en la mesa directiva de casilla se realiza el escrutinio y cómputo y entonces viene la cuestión de las bolsas la clasificación el sellado se desprenden las cintas correspondientes de las bolsas y ya ven que trae como un pegamento se cierran se forma el paquete como el paquete en presencia de los integrantes de la mesa directiva de casilla se lee y de los representantes se le entrega al presidente el presidente en ese momento acompañan con los representantes que se acuerda se la presidenta de la mesa directiva de casilla se trasladan al lugar donde se van a concentrar o bien al consejo distrital se reciben se destrecen las actas que van sobre por separado dentro del propio expediente y esas son las que se creen y se hacen mostrar los resultados salvo que procediera la apertura del paquete y entonces había la apertura de los sobres y el paquete que después de que se realizó el cómuto se cierra y este finalmente ya los paquetes se trasladan a un lugar de concentración una bodega donde este están también los integrantes del consejo municipal o distrital en presencia de los partidos ven como se coloca los paquetes en qué condiciones van los paquetes se describen las actas y se depositan en ese lugar con las seguridades cerraduras candados sellos etcétera que generalmente firman los representantes del coactivo y sobre esto se lleva a cabo una bitácora una bitácora de este casos en que se extraen los paquetes porque se está requiriendo alguna información o es necesario por parte de la autoridad para algún dato ya sea que el tribunal local hubiera mandado traer los paquetes o hubiera ordenado que se saque del mismo este actas o los listas nominales de lectores etcétera pero todo documentado todo en bitácoras con estas circunstancias entonces este y como después se depositaron nuevamente en el lugar en que se iban o debían permanecer entonces como señala el compañero José Guillermo pues esto fue fundamental en el caso de Puebla y y esta información aparece en esos anexos y en los anexos que a su vez pueden tener algunos otros anexos los propios anexos tienen algunos lineamientos o anexos este del anexo y ahí aparece toda esta cuestión de que tiene que haber mitácoras de que como se extrae la documentación en que casos la documentación etcétera entonces sobre todo cuando se está alegando es que los los paquetes fueron violados alterados bueno pues déjame ver qué es lo que dicen las las mitácoras cómo está el protocolo etcétera y si hay algún problema en esa cuestión pues a partir de esto pues va a brincar va a brincar sobre esta esta documentación que fue lo que lo que revisamos quienes participamos en el recuento de Puebla y nosotros cuando se trajeron los paquetes de Puebla tuvimos que hacer también un protocolo ad hoc de oye pues este van a llegar camiones van a estar estimadores va a ir los dos secretarios de acuerdos la secretaria de acuerdos de la sala regional ciudad de méxico el secretario de acuerdos de la sala regional Toluca se van a constituir en el lugar donde están resguardados los paquetes van a abrirlos van a certificar en qué condiciones se contaba sellado esa bodega o ese lugar de resguardo en qué condiciones estaban los paquetes de qué mejor manera que sacando fotografías etcétera luego eso se sube a trailers o camiones y se realiza el traslado y ese traslado fue realizado por el ejército mexicano custodiado iban representantes de los partidos políticos se le citó para abrir la bodega para que pudieran presenciar la dirigencia judicial y como asesinar los camiones perdón inclusive los representantes este acompañaron a los camiones durante su traslado y bueno pues ahí ocurrió que se descompuso un camión todo el mundo se quedó allí hasta que se arregló un camión en las afueras de la ciudad de Puebla con el ejército con los representantes y los funcionarios del tribunal electoral que estaban acompañando la dirigencia se llega llega a la ciudad de México y aquí otra vez son citados los representantes de los partidos se adhieran en que como era la bodega donde se iban a resguardar se abren los camiones que venían sellados más bien con sellos así para evitar su apertura y las firmas de los representantes de los partidos los partidos políticos en qué condiciones vieron los camiones con sus sellos cómo se abrieron cómo estaban los paquetes en el interior de los camiones lo que implicó también calcular pesos volúmenes para que fueran los camiones suficientes y se realiza al traslado de más de 7.400 paquetes de Puebla a la ciudad de México y se pudiera realizar la sesión de apertura de paquetes entonces esto pues tiene que ver con esta cadena de custodia de estas condiciones en que se asegura la se da certeza fiabilidad sobre las pruebas como este o elementos probatorios o elementos que este tuvieron que ver con una conducta irregular o delictiva y como se aseguraron los mismos entonces esto nos referimos con esta cadena de custodia alguna otra intervención compañeros maestro este no jesús perdón si usted no se preocupe a ver si en este caso le quiero consultar si en este caso se pierde la cadena de custodia o no en un municipio de veinte veinti un de veintiún casillas donde está la veintiún casillas este a las ocho de la noche un consejero del consejo general de un ople le llaman a ese consejero y les dicen que pues que tienen información de que va a llegar el pueblo y no han recibido ningún paquete aún los los capacitadores los asistentes electorales no han llevado paquetes aún el consejero lo que les dice pues es que cierren que cierren el consejo municipal y que se vayan no porque va a llegar el pueblo a tomar el consejo se van los capacitadores no tienen donde dejar los asistentes electorales no tienen donde dejar esos paquetes se van a dormir con el paquete a su casa y regresan al otro día a las ocho de la mañana se pierde la cadena de custodia maestro o no se pierde la cadena de custodia en ese caso si si ahí si hay una cuestión este delicada digo este algo que es cierto pues nadie está obligado a a lo imposible ni a asumir este conductas heroicas jamás el derecho le va a exigir a alguien que asume esas conductas heroicas efectivamente pues bueno lo que está previsto es que los paquetes lleguen y se reciban y los los tiempos y entonces pues lo que es este si hubo una afectación pero vamos a decir la cuestión es si es determinante o no porque los capacitadores como los supervisores son parte de la autoridad electoral entonces lo ordinario es que lleguen los paquetes pues yo que diría oye tiene que estar documentado que había una situación de amenaza y esto motivó que la autoridad adoptara este tipo de decisiones o sea yo como lo hubiera resuelto o lo hubiera propuesto como como si este secretario de estudio y cuentas secretario de sector o magistral que fui pues diría tendría que ver todos estos datos y lo interesante que es si el paquete fue abierto o sea si es ordinario pero si yo tengo aquí que hubo una amenaza y está documentado y la la autoridad pues tiene este pues fue fue pública pues como que 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 bajo esas condiciones oye pero finalmente el pueblo no llegó y no tomó el consejo bueno pero existía esa amenaza y entonces aquí cuál era el el bien mayor preservar la seguridad de las personas y la integridad de los paquetes y entonces si después llegó llegaron los paquetes ese consejo a otro consejo se los saben que cambio de plan ya no los traigan al consejo municipal llérenselos a olo al este al distrital porque ya hubo más instrucción del consejo general o al mismo consejo general adelante o sea quienes hemos estado en estas lides electorales sabemos que ese eso que denominan el México bronco pues es es cierto no es una ficción y entonces este ante una situación de amenazas yo diría oye si hubo problemas digo si el si el capacitador o el supervisor llevo los paquetes y les digo ay pues este vamos a echarle una miradita pues yo diría oye eso sí este fue una incidencia que que se afectó la la cadena de custodia y no solamente la de todos aunque estás conociendo el paquete ¿no? porque finalmente ¿qué tenemos? pues tenemos las actas ¿no? entonces ¿qué qué es lo que hay que poner en perspectiva la balanza hechos y entonces yo pues estoy poniendo hechos pero a ver ¿cuál es el significado de esos hechos? ¿qué aspectos relevantes de esos hechos tienen conexión con el proceso y son determinantes o no para este invalidarlo o bien todavía es este razonable sostener sostener su validez y entonces yo haría referencia a eso miren por ejemplo uno de mis secretarios y yo vimos una situación que fue en el Estado de México ya no me acuerdo qué municipio pero que la secretaria del Consejo casi casi salvando con su biflu los paquetes y yo diría a esa secretaria esa secretaria del Consejo hay que hacerle un monumento por dos cuestiones por su actitud heroica pero yo le hubiera dicho oiga secretaria si usted en determinado momento dice ¿sabe qué? adiós paquetes hay que les doy la bendición y que Diosito los cuide y me salgo del Consejo si llegaron muy alebrestados en la población yo le diría hiciste bien y no diría jamás es que ella incurrió en una responsabilidad no a ver si 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 la van a golpear o llegaron muy alebrestados y y con una situación así si hoy día sabe que este compañera secretaria salgase del Consejo y deje los paquetes ya que se quemen los paquetes lo importante es su vida digo si le da si hay forma de sacar las actas y llevárselas pues adelante pero lo que no puede pasar nunca es poner el riesgo de eso entonces este el el compañero secretario de estudio cuenta que ahora es magistrado en funciones en la sala Toluca y yo que vimos el asunto de Dios es que hay que ver las actas las grabaciones para comprender de lo que estamos hablando o sea no sé si ahora que estamos hablando de si me permiten hablar de cine si han visto la película Canoa bueno es una película de Felipe Casals que recién falleció según entiendo o por ejemplo este esto de Fuenteovejuna ¿quién fue el que quemó esto? Fuenteovejuna señor bueno o por ejemplo alguien tuvo recuerda la los acontecimientos de Tláhuac cuando este mataron a policías federales bueno cuando la población se alebreza y hay linchamientos o hay violencia no hay casi no hay poder humano que los detenga entonces este en Canoa ¿qué pasó? fueron unos excursionistas trabajadores de la universidad Benemérita Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que fueron de sí efectivamente don Gabriel que fueron de excursión iban a un este se hagan un volcán no sé cuál lugar y se hospedaron en la población de Canoa y entonces el el párroco este tocaron las las campanas de la iglesia a medianoche se congregó la población y dijo es que son comunistas alebrezó al pueblo conclusión los pescaron y los mataron o como ha ocurrido por ejemplo en Puebla creo que una o dos veces y me parece que también en el Estado de México dice es que son secuestradores de niños ¿y qué hacen? los linchan yo he ido a a colonias en la ciudad de México donde a la entrada de la colonia dice hay unas mantas o lonas y dice hay aparecen fotos de delincuentes o alguna cosa así y dice si te agarramos te linchamos si te agarramos robando o cometiendo delitos te linchamos ¿qué hace uno en esas cosas? igual ha pasado en las elecciones cuando hay la sospecha este y y no hay suficiente civilidad responsabilidad por parte de los líderes los partidos políticos a veces se convoca a esas situaciones cuando en los liderazgos cuando son equivocados y se convocan a situaciones de violencia y yo diría no mejor apostémosle a la nulidad documentemos bien y a menos lo vale no puede ser eso si ha pasado y me ha tocado y lo he visto este fueron varios municipios inclusive distritos en el Estado de México que tuve y en Michoacán que tuvieron que hacer los cómputos en otros lados por la situación tan tensa que hubo en las poblaciones en fin este se me acabó el 20 concluimos concluimos no sé si exitosamente pero concluimos nuestra sesión este quedé de mandarles la presentación y es una presentación muy amplia sobre nulidad entonces este les voy a pedir a nuestros amigos de tecnologías educativas que lo pongan a disposición de ustedes y que para que puedan este tenerlo como referencia les agradezco mucho voy a ver como los ahora si como los voy viendo a los que tengo aquí en la pantalla a Carla Leila Jesús Octavio Jorge Alonso Rodrigo José Guillermo Héctor este y cinco personas más Jorge Alonso que nos estuvieron acompañando el día de hoy muchas gracias por su su presencia y si les está pareciendo que es bueno este diplomado por favor recomiendo recomiendo lo con sus amigas y amigos este para que nos puedan seguir a través de esta estas clases este virtuales les agradezco y les mando un fuerte abrazo que tengan mucha salud saludos saludos gracias 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 igualmente saludos a todos gracias 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 gracias